y va a levantar de Rascaeta, casi 41, 0 a 0 Godín en el área, Araujo en el área, Josema en el área Suárez y Núñez en el área el árbitro conversa con los jugadores, da la orden, mira el centro, el primer escalón no hay nadie de Uruguay ahí, la va recuperando Valverde igualmente la tiene Federico Valverde, toca cortito en dirección de Ventancur abierto de Rascaeta busca el área Ventancur, se mete en ella, juega bien tira para Suárez, está, pega en el palo la pelota ahí no va a aceptar, gol, gol, Georgian gol, gol, gol gol, gol, uruguayo Georgian Georgian de Rascaeta la pelota que arrancó por izquierda Ventancur la tocó para Darwin Núñez, tiró en el centro por el segundo palo, llegó a buscar la pelitri el remate lo devolvió al vertical y le quedó picando en la entrada del área chica Georgian, que sacó un zurdazo arriba contra el ángulo derecho para marcar la apertura en el partido cuando Uruguay no jugaba bien pero hoy no me importa si no jugamos bien lo que me importa es ganar 42 minutos Georgian de Rascaeta, Uruguay 1 Perú 0 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés como caído del cielo la verdad, la primera clara para Uruguay en el partido un partido que estaba muy chivo en el que Perú había sido mejor que la Celeste en el primer tiempo a partir de esta jugada con una gran participación de Ventancur de Núñez pero sobre todo de Pelistri que rescata una pelota con muy poco ángulo y saca un derechazo que revienta el travesaño y en el rebote de Rascaeta a cobrar Uruguay respira Uruguay encuentra un gol que el partido no pedía pero que le puede dar una enorme tranquilidad para manejar mejor el partido y va Pelistri el centro córner saque de arco parecía córner dijo el árbitro saque de arco lo va a hacer Perú gana Uruguay 1 a 0 Marquiño y a los 40 minutos sonó el despertador de Uruguay primero Valverde después una en el palo y la tercera la vencida para Georgian octavo gol con la selección uruguaya no llega a 40 partidos todavía de Rascaeta con estos resultados Uruguay igual a Ecuador con 25 y clasifica directamente al Mundial sale desde el fondo Perú 46 de 50 la pelota la va tocando el equipo incaico presiona Cavani abren para Trauco Trauco presionado por Suárez deja atrás para Calen Calen va jugando la pelota al medio piro para Zambrano Zambrano para Advíncula Advíncula otra vez para Zambrano Zambrano detrás del círculo central avanza con la pelota Perú 46 y medio vuelve a tocar para Calen Calen para Trauco muy solo recibe por izquierda va con la pelota Trauco el centro cerrado el artero ¡ay! ¡ay relató! cuente lo que pasó porque si no la gente se va a morir dio un paso atrás el arquero quedó el cuerpo todo adentro las manitos espero que afuera espero que también la pelota o por lo menos un pedacito de ella por ahora no hay llamado de bar que es mi gran miedo ¡ay relató! desconfíe no me haga desconfiar no, la primera repetición deja muchas dudas ojalá que siga, siga hay que hacer el segundo ya no, es que no vale ya sé, pero bueno y va Suárez con el centro por bajo devuelve la pelota en el fondo Perú pero no están como locos no, no, no por favor la pelota la tiene por izquierda Uruguay José Ma que va tocando al medio la busca ahora por el Calle Concentral Valverde Valverde que avanza Valverde con la pelota tocó para Cavani puerta del área lo espera Damián Suárez enganchó hacia el medio lo va a pegar de zurda tiró lo trabaron el balón que se levanta y el arquero Galese controla la pelota y saldrá desde el fondo por más de los nuevos Condimentos Emigrantes son los únicos con aire fácil usás lo que necesitas y guardás el resto Condimentos Emigrantes con gustito lo de antes Moreira Automóviles Esnice y Renault en Pando y las Piedras único concesionario oficial integral en todo el departamento de Canelones Desesperado el banco peruano protesta el árbitro creo que está escuchando lo que le hablan desde el VAR se tira Ventancur ahí en la mitad de la cancha Juegue le dijo Juegue le dijo el árbitro y Ventancur se paró claro jugarrengo igual muchachos por favor 48 con 20 la pelota la tiene Perú desesperado protestan los los peruanos en un costado marca y gana Ventancur enorme partido tira la pelota afuera lateral que va a ser Perú en la mitad de la cancha viene Trauco protestando el árbitro el gobierno roe impulsando pérdida de puestos de trabajo y rebajas al alial empresas que ganan trabajadores que pierden a Ebu Pizzenete el clásico se juega en Casino Parco Hotel el primer casino de Sudamérica venía Casino Parco Hotel un clásico de Montevideo 49 marcó Cavani sacó largo corre Maxi Gómez la pelota que va a picar la va a buscar Zambrano la juega atrás de cabeza para el arquero 49 minutos la tiene Galese largo pelotazo pasando la mitad de la cancha la va a buscar arriba Ormeño traba y saca Uruguay le queda Torreira cruza la mitad de la cancha va con la pelota Torreira metía para Cavani ahí le quedó contrapié se va afuera repone Perú en el costado 49-15 relator media adentro y media afuera mami no es gol señor entonces media afuera es lo que queremos si no no digo porque mostraron la repetición de VAR por favor las medias son para los pies relator por Dios saca Trauco corta Torreira Torreira un costado para Valverde Valverde deja para Suárez 49-40 levantan la pelota larga la corre Torreira cruza Cales la va a buscar Valverde llega primero Tapia Tapia para Trauco terminalo levanta Trauco pelota a terreno de Uruguay devuelve Josema saca bien de cabeza no llega Cavani parecía falta dice que no el árbitro 49-50 la lleva Trauco es la última avanza Perú gana Uruguay 1-0 pelota frontal la deja correr y se va la deja correr y se va saque de meta para Uruguay 50 minutos se deja caer Ventancur no saca todavía Uruguay Uruguay gana 1-0 Uruguay se está clasificando a la Copa del Mundo 9 puntos consecutivos 3 victorias seguidas en el tramo final de la eliminatoria y la clasificación que está consiguiendo Uruguay en la penúltima fecha viajará el próximo martes a Chile va a sacar desde el fondo Rojet se para Ventancur el árbitro camina cerca del círculo central va a poner la pelota en el borde del área chica Rojet el público de pie grita Soy Celeste va a devolver Rojet 50 minutos y medio todavía no mira el cronómetro ahora sí lo mira el árbitro y lo va a terminar 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 Uruguay no va lo va a terminar Uruguay no va Uruguay no va Uruguay no va se está en el mundial otra vez por cuarta vez consecutiva Uruguay está clasificado a la Copa del Mundo y algunos jugadores se desploman en la cancha Rojet que salta levanta los brazos y los suplentes que entran para abrazarse pero algunos que quedaron en pie en la mitad del terreno Uruguay está clasificado para la Copa del Mundo ha derrotado 1 a 0 a Perú con gol de Georgia en la primera parte Uruguay no va Uruguay el mundial otra vez estará en Qatar 2022 el primero de abril estaremos en un gorillero y vamos a jugar la cuarta Copa del Mundo consecutiva Uruguay carajo no va fue el relato de Álvaro González Márquez 3 a 0 si no lo sentís no lo entendés si al partido le falta algo ponen de sabor Nueva Pilsen 0.0 tiene todo el sabor de nuestra cerveza y no tiene alcohol V Sur el grupo de supermercados uruguayos más grande con más de 55 locales a tu alcance conocenlos a todos en vsur.com.oy permítame relator Uruguay no más Gonzalo Delgado nos deja su primera impresión del partido de hoy la alegría indudable la emoción la sensación de que ya está Uruguay al Mundial impresionante metió 9 puntos de corrido y se metió expreso cuarto tercero que importa a esta altura Uruguay va a estar otra vez en el Mundial fue un partido que arrancó muy sufrido muy complicado que después lo tuvo como dominador en buena parte del segundo tiempo y que terminó con los dientes apretados con una pelota mitad dentro y mitad fuera como para que no nos olvidáramos que la historia nuestra historia es la de sufrir hasta el final pero al final que lindo es el final cuando termina así Uruguay otra vez al Mundial Uruguay estará en Qatar 2022 este partido lo ganamos por goleada vota así en defensa propia FNAPE SEPIT CNT dedicado presenta SD1 la tecnología que está revolucionando las comunicaciones de las empresas en el mundo SD1 es dedicado 12-901-10-10 las cosas más lindas de la vida las hacemos para tomar unos mates después ya viste Mateina la nueva comedia uruguaya solo en cines la vuelta la vuelta perdón no hay vuelta dale vos Alvarito dale Marquinhos con la vuelta tranquilo en este momento a ver me voy a quedar con el festejo de Uruguay con jugadores que se tiraron todos acalambrados en el suelo los arqueros el primero Fernando Mulera corrió le dio un abrazo de oso a Sergio Rojet te quiero guacho pero ahora los jugadores de Perú iban a reclamar al árbitro estaba Galese ahí y estaban esperando no sé si estaban esperando la respuesta de algo todavía no se va de la cancha el arquero de Perú pero que me importa lo cierto es que la bronca y la furia con la que lo festejó Diego Alonso que lo gritó de cara a toda la hinchada celebrando el triunfo el desahogo no era fácil la parada para el técnico lo gritó Uruguay nomás Uruguay nomás todos los jugadores se abrazaron nadie se quiere ir se festeja Uruguay otra vez directo al Mundial ahí están la gente de la televisión esperando por Galese que siguen protestando por esa jugada que obviamente nosotros en el relato lo dijimos que era una jugada dudosa se nos paró el corazón a los que estábamos acá los que estaban en estudio dijeron la primera repetición es dudosa pero luego el VAR marcó claramente que la mitad estaba afuera y por ende no era gol y la protesta no tiene lugar entre otras cosas viendo el hecho de que la molestia podría desembocar en alguna denuncia y que Perú tiene por delante todavía el hecho de que tendrá que jugar un partido más para resolver ese cuarto lugar que todavía ese quinto lugar que aún no está resuelto y que de alguna manera la ausencia de un jugador como Galese o algún otro podría llegar a complicado los jugadores de Uruguay ahora esto es fantástico realmente todo el estadio con los teléfonos encendidos las luces que se apagan y se prenden ahora ahora el estadio el juez aprovechó se apagaron las luces rápido va la policía para que no lo vean y se va a la terra arbitral de la cancha suena la canción de Jaime de fondo además como telón de esta emoción que están viviendo los jugadores adentro los hinchas afuera en esta foto magnífica que tiene el estadio centenario Alvarito y mira ahora está entrando Francis Andreu cantando a Jaime exactamente a ver si podemos escuchar impresionante esto aunque un poco de espontaneidad le quita realmente al festejo porque lo que uno sentía cuando estaba ocurriendo todo esto es que los hinchas tenían ganas de bajar a abrazar a los jugadores recordás el esfuerzo que hizo Valverde que hizo Bentancur que hicieron todos en cada pelota y las ganas que sentís es de ir y darles un abrazo y decirles gracias porque la alegría que estamos viviendo es por ellos por esa entrega constante que tuvieron y me parece que es lo que está tratando de devolver el público en este momento a los jugadores que ahora posan para la foto si ahí está todo el plantel posando para los fotógrafos Uruguay que clasifica la copa del mundo estos nueve puntos que ha conseguido Diego Alonso se suman y no me quiero olvidar porque a mí no me gusta contar la mitad de la historia no me quiero olvidar que Uruguay ahora llegó a veinticinco puntos y que de esos veinticinco dieciséis se consiguieron con la dirección de Tavares a quien muchos cuestionaron y criticaron pero que de alguna manera cimentó para que también hoy Uruguay pudiera estar clasificando a la copa del mundo con un trabajo a lo largo de muchísimo tiempo el cambio bueno dio resultado y lo celebramos y lo festejamos pero no nos olvidemos de la otra parte de la historia que también está los jugadores caminan cerca del área de la tribuna colombes de frente lo espera una tribuna mientras las luces del estadio hacen su show aparte realmente soja empiezos de la tribuna de la tribuna libera en la tribuna de la tribuna lelanos y Gracias.